A continuación vamos a crear una cuenta en RedWord. Desde la página de la biblioteca, en investigación, entramos en gestores bibliográficos y en acceso a RedWord. En Registrarse y crear una nueva cuenta, introducimos la dirección de correo electrónico. Volvemos a introducir la dirección de correo electrónico y en nombre de usuario se recomienda volver a poner la dirección de correo. Ingresamos la contraseña y volvemos a introducirla. Vamos a siguiente, volvemos a poner en el nombre la dirección de correo electrónico, en el primer desplegable el área de conocimiento, en el siguiente desplegable la categoría de usuario. Y creamos la cuenta. Ya tenemos creada nuestra cuenta en RedWord.